Looney Tunes de nuevo en acción Temporada de Conejos No hagan nada de huido, estoy cazando conejos Temporada de Patos De Conejos Soy un pato, fanático de la autoconservación Y tus oraciones, bonejo, es temporada de conejos Temporada de Patos, temporada de Conejos Temporada de Patos, temporada de Conejos De Conejos, de Patos, ¡Fuego! ¡Fuego! Un momento ¿Le disparan a Lucas? Página 7 ¿Le disparan a Lucas? Página 8 ¿Le disparan a Lucas? De nuevo ¿Qué le pasa a todo el mundo? ¡No podemos seguir haciendo estas cosas! Hermanos Warner Las leyendas legendarias como yo No podemos ser el hazme reír De un bufón come zanahorias Ni entonjo de orejas de antena ¡It's me, Mario! ¡Adiós! 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 Hola Bobby, ¿cómo está la familia? ¿Y si no es indiscreción? ¿Podrías decirme exactamente quién se supone que eres tú? Kate Houghton, vicepresidenta Comedia Kate produjo biberón letal Finalmente una película de acción Que pueden ver mis nietos Por favor, revisen sus notáfonos Nuestra última encuesta Revela que Bugs Bunny Es un personaje clave Del gusto de hombres Y mujeres Niños y adultos En todo el universo conocido Mientras tu público Se limita a cascarrabias Viejos y gordos Sí, pero no pueden negarlo Yo soy mucho mejor comediante Que el conejo Oh, it's on, asshole Check this out Está bien, es hilarante Pero el cinéfilo de hoy Quiere ver héroes de acción Como yo Supera eso, lejudo No le crean nada Bien, ¿con qué sostenemos, eh? Me parece que los hermanos Warner Tendrán que decidir Entre un ídolo de la pantalla grande Y este patético imitador De la comedia barata ¡Woo! ¡Qué f***, bitches! Yo voto por el segundo Oigan, eso estaba en mi oficina Estaba en tu oficina Tiempo pasado Indudablemente esto es malo Por favor, hermano Y tú, hermanito Hermosa Ramicela Ayúdenme, por favor Soy demasiado joven Para retirarme Está decidido Te acompaño a la salida No, yo no me humillaré Ni me rebajaré ante ustedes Estoy en lo mejor de mi carrera What a bitch ¡Alto ahí! Lista de dobles ¿Estoy en la lista? No Nosotros te llamamos ¡Gracias! ¡Gracias!